¡Me lanzo! ¡Me lanzo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tonto que sí! ¡Ay, Agapito, cuando te vea te voy a descalabrar todos esos huesos! ¡Y el pellejo no te va a quedar ni por el tapete! ¡Dejarme sola tan lejos y chido! ¿Y ahora cómo me voy a ir a pato? ¡Y ahora mis piecitos se van a hinchar! ¡Me van a salir ampollas! ¡Y los guanotes se me van a inflamar! A ver, Yoconda, ¿qué hacías cuando estaba chido y sin Agapito? ¡Ay! Bueno, chido todavía estoy. Ya sé, voy a conquistar al chofer para que me lleve a Guayaquil. ¡Ay, ahí viene! ¡Hola, guapo! ¿Qué le pasó, señora? ¿Es la artritis o me la atropellaron? ¿O se le metió una basurita? A ver, mijito, ¿te ubicas? Yo soy sexy. Ya, bueno, ¿se va a subir o no? Claro que sí, pero voy al ladito tuyo en el motor para que me lleves hasta Guayaquil. Donde quiera, señora, pero súbase rápido, ¿sí? ¡Estále! ¿Guayaquil, hijo? Claro, a Guayaquil. No, pues yo no voy para Guayaquil, yo solo trabajo aquí en la urbanización. ¿Cómo? ¿No vas a Guayaquil? No, 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 el recorrido es por aquí nomás. ¡Ay, por Dios! ¿Y para qué paraste, pues, mijito? ¡Tanta señalera de pierna por gusto, Dios! ¡Te fuiste, te fuiste, defensioso! ¡Ay, Dios mío! ¡Te mato, Agatita! ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¡Ayúdamelo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me hiciste asustar! ¡Casi me voy, ñaño! ¡Casi me voy! ¡Oye! ¡Ninguna mujer me hace que se maten por ella! ¡Bruto! Sí, ñaño, tienes razón, hermano. ¡Chuta! ¡Casi me voy, hermano! ¡Qué feo eso! ¡Ay, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Me salvaste la vida, hermano! ¿Qué? Tú me salvaste la vida, gracias. ¡Yo! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡Bueno! ¡Si tú lo dices! ¡Uy, hermano! ¡Feo, feo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Parece que necesitas un par de sentadillas. ¿Estás tratando de decir que no tengo trasero? Eh... No. Si tienes horrendo. ¿Entonces por qué debería hacer sentadillas? Es que lo que yo me refería era que tal vez tú y yo podíamos trabajar juntos. Tú sabes. ¿Ya has visto el tuyo? Porque tú sí lo necesitas, mijito. Ponte a ser tú. A ver si algún día te crees esa aspirina blanca, chata y con rayita en medio. Mmm, aspirina blanca. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¡Ya entendí! No se puede ser mi caballero porque ya uno lo va a trasero. Ay, Dios mío. Ayúdame. Te lo pido con el corazón en la mano. Ayúdame con este angelito que me regalaste, por favor. Ay, Dios mío. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. Este niño hermoso necesita sus medicamentos. Yo no tengo plata, no tengo trabajo. Kevin tampoco tiene trabajo. No sé qué hacer, Diosito. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Por favor. ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Aguanta tú que la acogida o que yo te devuelvo tu plata! ¡Toma, toma, aguanta! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Ahora sí te voy a volar sin pulmón! ¡Oh! ¡Welcome to the jungle! ¡Hey, hey, hey, preciosa! Lo que tú necesitas es tonificar, endurecer y... ¡Huir! ¿Huir? ¿Cómo? ¿Por qué huir? Yo no lo puedo creer. Estás perdiendo el toque, Maxi. Nadie está mordiendo el anzuelo. ¿Qué será? ¿La camiseta de Ashley? No, no creo. Huele rico. De aquí tú no te vas, Maxi, sin algo. ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Necesito algo! ¿Alguien debo llamar a Abigail? ¡No, no debes llamar a Abigail! No, porque después te va a chantar un hijo. Y no puede ser. Tú necesitas que alguien tonifique tus labios. Ese puede ser yo. Entonces, como te estaba contando, papito lindo de mi vida, lo tengo a mi papá en el hospital en coma. Aparte de eso, yo creí que mi mamá estaba muerta, pero resulta que no. Está viva, pero no sabemos dónde. Entonces, lo que yo necesito son medicamentos para que se salve mi papá y no se me muera, papi. Bueno, entonces, tu papá está en el hospital. Está en coma, pero estable. Sí. ¿Sí? Y tu mamá está desaparecida. Tu papá es el único que sabe dónde está, pero suponemos que tu mamá está bien. Sí, probablemente sí. Ah, bueno. Entonces, si tu papá está más o menos y tu mamá está bien, entonces tu preocupación es por dinero. Sí, exactamente. Eso es. O sea, se me está diciendo que necesitas dinero. Sí, eso es. Pero, ¿por qué no me dijiste antes, Genaro? Si tu preocupación es por dinero, me lo hubieses dicho antes. Claro, porque... Porque así podemos preocuparnos los dos, ¿no? A preocuparnos, ¿no? Sí. Sí, porque no... A ver, ¿qué me estás tratando de decir? No te entiendo. No, no, no tengo dinero para tanta gente. ¿Qué? 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 ¿Cómo, cómo? No tengo dinero para tanta gente. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Que no tengo dinero para tanta gente! Ay, mira, que semejante, que me tiras. Ay, no tienes... Ay, para preocuparte también. Mira, escúchame un ratito. Te lo juro que me dan ganas de romper todo. Pero, a ver, ¿cómo puede ser posible? Con semejante cazota. Tremendo carro, tremenda cachina, tremendo reloj. Y me vas a decir que estás chido, tú. Pues sí, es solamente para cubrir las apariencias, Genaro. Solamente para cubrir apariencias, nada más. El reloj es de mentira. La ropa tengo que regresarla a las tiendas, ¿ok? ¿Tú crees que cuánto cuesta mantener esta casa? Muchísimo. No sabes cuánto costó el predio este año. Ah, está bien. Disculpa. Disculpa, está bien. Disculpa por venir a molestar aquí. ¡Ay! ¿Qué dicen que...? ¿Qué? Ay, si no me veo afrentoso. ¿Qué dijiste? No te entiendo, Genaro. Oiga, los que más tienen son los más afrentosos. Eso fue lo que dije. Sí. Eso es cierto. Eso tampoco lo entendí. Es que yo tampoco lo entendí, porque no sé ni qué es lo que dije. Pero ya está. Ya no tiene, no tiene. Ya está bien, no tiene, no tiene. ¡Dijante amague que me hace! Eso sí. Pero... ¿Ocuparnos los dos, dices? Sí. ¡Hola a todas las people del Facebook! Aquí la Ashley, mandándoles los saludos prometidos para que no digan que soy dolamosa. Un saludo para pelado Yankee. Yankee. Mi negro, gracias por su mensaje de WhatsApp. Te quiero, mi ñaño. Un saludo para la pelada pascualeña. ¿Te acuerdas lo que pasó en la 112? No, no, tranquila, que de aquí no sale es nada. Los quiero mucho. Me avisan cualquier marroneo, eh. Pile y sí. Ashley. Llegó. Batida, batida. ¿Sabes qué, ñaño? Hablamos después. Chica. Eh... Suebris. Eh, sí. ¿Has visto mi laptop? ¿Su laptop? No, no. Laptop. Ya te enseñan a hablar bien, por favor. Aquí está. ¿Y qué hace aquí? Apareció de la nada. ¿Cómo va a aparecer de la nada? No entiendo. ¿Qué hace mi laptop aquí? Ah, es que estaba viendo videos de cuna para el bebé. Ah, qué lindo. Qué ternurita. Sí. ¿Qué se va a quedar aquí? Sí, me voy a quedar navegando un rato. ¿Que eso es barco? Ay, no. ¿Cómo se dice ahora? Googlear. Sí. Google. Ok. Googlear. Sí, es cierto. Y te voy a dejar de comprar. ¿Qué? ¿Está llorando? Sí, está llorando. Ay, no te creo. Ajá. Tranquilo, papito. A ver, vamos a ver. Ay, lo perdí. Lo perdí. Ay, Diosito, gracias. Tú estás detestivo que yo quise devolver esta vaina. Sino que si me quedaba, me cafeteaba. Me comían con café con rosca ahí. No, no, me hacían corvina. Déjame ver. Ahora sí voy a revisar de quién es este documento. Ay, dicen que ha sido de un... ¿A dónde vas, ladrón? ¿A dónde vas? Aguanta, loco. Yo no soy, yo no he sido. Yo no sé. Así dicen todos. No, no, yo no me acuerdo. Vas preso. ¿Cómo que preso, loco? Vas preso. Yo no pude ir preso, loco. Mi hijo, loco. Yo no pude ir acá, anda, ñaña. Yo no soy choro. Yo no he robado, loco. Mira, se está cayendo un documento. Lléveselo, lléveselo. Aguártelo. 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 ¡Soy inocente! ¡No vengas a la justicia! ¡A los abanajers! ¡Lámenlo a los chicos! ¡Súper poderosos! Aguártelo. Aguártelo. ¡Llévaselo, llévaselo! ¡Soy inocente! ¡Suéltate! ¡Suéltate! Enfermera, disculpe. Ya vamos a atender a mi bebé. Tranquilícese, señorita. Yo sé que la una enfermedad desespera, pero ya viene la doctora, ¿sí? Pero mi bebé. Tranquilo, mi amorcito, ¿sí? Ya pronto te vas a mejorar. ¡Ay, Dios santo! ¡La temperatura sigue subiendo! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Sí, mándame una ayuda! ¡Te lo pido! ¡Bienvenido a la jungle! ¡Gracias! ¡Max! ¿Qué? Yo sabía que tú ibas a venir porque tú tienes el corazón así. No lo tienes tan frío como todo el mundo piensa. ¡Of course! Claro, lo tengo hirviendo y tú lo sabes. Tú sabes muy bien que lo tengo bien caliente. ¿Y cómo hacemos para bajar la temperatura? ¡Excelente pregunta! Lo primero que tenemos que hacer es quitar la ropa. Sacar todo. Sacar todo. Que vuelve. ¿Qué haces? ¿Qué? Eso no me prende. ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que para bajar la calentura tengo que quitar la ropa, ¿no? Tú estás hablando de esa calentura. No, yo estaba pensando en nuestra calentura. ¡Tú y yo! Calentura. El fuego sagrado que tenemos adentro. ¡Eso es imbécil, chico! ¿Qué pasa? O sea, ¿no te das cuenta que tu hijo está enfermo? ¡Tu hijo se va a morir! ¡Y tú lo único que piensas es en llevarme a la cama! ¡Imbécil! ¡Ah! ¡No te das cuenta! Calma, calma, calma ahí. Ey, ey, ey. ¿Qué pasó? Por favor, guarden la compostura. Ese imbécil me está molestando. No, no es así, señor. ¡Imbécil! ¡Fuera! Mujeres, ¿por qué siempre tenemos que estar con ellas? Mira la última. Todas me han pagado mal y la última, peor. Me carga tonteando. Primero me dice que sí, después me dice que no y después me vuelve a decir que sí. Oye, pero así son cada mujer. Eso es normal. Ni ella sabe lo que quiere. Mira, yo soy experto en eso. Entonces, ¿qué hago? Eh, simple. Di todo, sí. Se ha visto en los taxis los perritos. Así, ve. De arriba a abajo. Sí, sí. Normalito. No hay problema. Entonces, ¿tengo que decirle sí a todo? No, pues tampoco es sí, pues. Tú dices que sí, pero después tú haces lo que te da la gana. Total. Después pide perdón y asunto solucionado. Claro. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¡Claro! Ya lo dijo Gilberto Santa Rosa. Oye, y ese man ya sabe. Mira. No te metes amargando ni te vayas a estar tirando de los puentes. ¿Sabe que esa técnica es buena? La va a poner en práctica. ¡Claro! Úsela. Póngala en práctica. Ah, pero una cosita. No te vas a olvidar de los detalles. De los pequeños detalles, porque si te olvidas, a ver. ¡Uy! ¡La olvidé! ¿De qué? ¡De mi mujer! ¡La dejé botada! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Yoconda! 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 Agapito. No le voy a matar a mis secretitos. Porque me voy a mantener un pito. De que no voy a poder escapar. Agapito. ¡Vaya ahí! ¡Su secretito! ¡Naro! ¿Dónde te metiste? ¡Por Dios! ¡Contesta! ¡Dios mío! ¡En esta casa no hay nadie! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá seguramente! ¡Hola mami! ¡Hola mi chiquita! ¡Oye! ¿Y tu abuelita? ¡Dijo que ya venía! ¡Salió con mi abuelo Agapito! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Y ustedes? ¿Ya comieron? ¡Hace rato mami! ¡Yo les cociné un arrocito muy rico a mis hermanos! ¡Ay mi chiquita! ¡Gracias mi amorcito! ¡Tú sabes que te quiero mucho! ¿Verdad? ¡Sí mami! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Gracias y disculpa por esta responsabilidad de cuidar a tus hermanitos! ¡No te preocupes mami! ¡Igual ya soy grande! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa es tu papá! ¡Mi papi! ¡Mi papi! ¡Aló! ¡Genesis! ¡Es mi papi! ¡No! ¡No es tu papi! ¡Genesis! ¡Gracias a Dios que por fin alguien me contesta en la casa! ¡Chama! ¿Qué pasó? ¡Es mi bebé! ¡Tiene demasiada fiebre! ¡La temperatura no le baja! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Porque llamo a todo el mundo! ¡Nadie me contesta! ¡Estoy desesperada! ¡Genesis! ¿Y Kevin? ¡Ay! ¡Ese yo no sé dónde se metió la verdad! ¡No lo consigo por ningún lado! ¡Oiga! ¡Este! ¡Necesito mi teléfono! ¡Ya va señora! ¡Un momentito! ¡Si ya se lo devuelvo! ¡Es que ya me está mirando feo! ¡Ay! ¡Genesis! ¡Por favor! ¡Con todo el corazón te pido! ¡Que si sabes algo de Kevin! ¡Le digas que venga urgente al dispensario! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ya! Abigail, ya tranquila! ¡Pero si tú sabes algo de Genaro! ¡Dile por favor que me llame! ¿Ya? ¡Vale! ¡Ay señora! ¡Ya pues! ¿Hasta qué horas? ¡Toma! ¡Ay! ¡Déjelo celo señora! ¡Ni que su marido fuese guapo! ¡Por Dios! ¡Pero yo si soy guapo! ¡Te dijeron que eres un feo, gordo, viejo y panzón! ¡Yo solamente soy lo de guapo! ¡No! ¡Vámonos a la casa! ¡Pormirón! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Ay! ¡Dios mío Kevin! ¿Dónde Carrizo estarás metido chico? ¡Camina! 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 ¡Misú! 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 ¿Cuál es su? Ponerles conmigo señor policía. Me suelo equivocar pues también señor policía. Así está mejor. Con clase. Ya mi clase. ¿Ahora sí puedo hablar? No. Oiga, eso es injusto. Eso es injusto. Se lo juro que eso es injusto. Te dije que te callaras. Oiga, pero ¿cómo me voy a callar? Si sigues hablando te le cuento un beso. ¡Aguanta! 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 Muchacho, no sabe. ¿Ves? Esto sirve para escuchar, para hablar. Atento, atento. Unidad. ¡Se asustan! Oiga, la pena no me encierre. Yo tengo a mi hijo enfermo. ¡Ah! ¿Por eso robaste esa billetera? Oiga, yo no la robé. Hablé bien. No monte esa. La billetera estaba en el piso. Y yo me agarré. La agarré, sí es verdad. Pero la iba a devolver. ¡Pillo buena agenda entonces! Oiga, no. Se trata de eso. Yo la iba a devolver y justo me cayó el populacho. ¿Qué quieres que haga? Yo soy inocente, créame. Yo creo que mejor le electrocutamos. ¡Aguanta! Buena idea. No, no, no. ¡Yo tengo derecho a mi llamada! Yo tengo derecho a mi llamada. Un abogado y mi llamada. Sí, sí, mi llamada. Silencio. Vamos. ¿Qué te dijo Januar? ¿Quién? January. ¿Quién? ¿Quién? Genaro. Dios mío, que no sabes nada. Eh... Tenía una urgencia. ¿Más plata? Sí, sí. Esta bendita imagen que tenemos de millonarios y felices en las redes sociales. ¿Pero sabes qué? Yo soy súper filantrópica. ¿Qué? Ese fue el título que te dieron en la universidad cuando estudiaste. Me refiero a que yo sí ayudo a la gente. ¿Me entiendes? Filántropa. Filántropa. Ay, ¿qué ves? Es impresionante cómo te encanta burlarte de mí. Pues sí. Yo no tengo la culpa de que te expreses mal, ¿ok? Ay, qué... ¡Ah! Habló Carreño. ¡Caramba! ¿Sabes qué? Yo ayudo mucho a la gente. Pero esta vez me voy a poner en primer lugar. Si no te has dado cuenta, Lulu, tú siempre te has puesto en primer lugar. Es por eso que este matrimonio está expirando. Sí. No, créeme que ya me di cuenta de que este matrimonio es historia. Ya fue, ya fue este matrimonio, ¿ok? ¿Así? Pues no te preocupes. Está muy bien. No te preocupes. Sigamos fingiendo ante las cámaras que somos millonarios y felices. Pero cuando las cámaras se apaguen, entonces no me importa lo que tú hagas ni lo que suceda contigo, ¿ok? Ok, ok. Está bien. Ajá. 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 Cómprate una muñeca inflable, ¿ya? Para que duermas con ella en la noche. Sí. Ajá. Ay. Primero tu papá, ahora el Kevin. ¿Dónde se metieron los hombres de esta casa? ¡Negra! ¡Negrita! ¡Negra! ¡Negro! ¡Papi! Mamita linda, linda. Ay, ya nos tenías preocupadas. Más preocupado estoy yo, negrita. Mi papá, ¿cómo sigue, negra? Ah, sí, sí, por tu papi. Mira, mi amorcito, tienes que ir a cuidar a los bebés, ¿ya? Esta es conversación de grandes, ¿ya? Claro, para escuchar las conversaciones de adultos, soy chiquita. Pero para cocinarle a mi hermano, soy grande. Mira, mira, cómo te estás, niña. Mira cómo te estás, niña. Está igualita a tu mamá. No digo, no digo. Mala costumbre que aprendes, mijita. Ya, ya. Está mal. Negrita, ¿cómo sigue mi papá? Igual. ¿Igual? Sí. No es por nada, pero ese señor sí que es duro como una roca, negra. ¿Sí o no? Es verdad. No ha mejorado ni ha empeorado, pero tu papá es duro. Es duro, es duro. Como Guayacán, así más o menos. Negrita, me voy a cambiar para ir al hospital, mi amor, ¿ya? Sí, negrita. Ay, ¿y Kevin? ¿Lo has visto? Me preguntas por Kevin, me preguntas por Kevin. Negrita linda de mi vida, se trepó en la misma buseta donde yo iba. ¿Y? ¿Y? Me fregó el negocio, negrita. Y justo cuando yo estaba a punto de sacarle la plata a toda la gente del bus. ¿Ah? No me digas que... Genaro, tomala. ¡Dios mío, te has convertido en ladrón! ¡Dios mío! ¿En qué? Pero tú siendo ejemplo de tus hijos, por Dios, ahora robando. ¡Para, para, para! Genaro, de verdad, yo ya no sé con quién estoy casada. ¡Para, para! ¡Para, para por Dios! ¿Qué? ¡Qué ladrón y qué ladrón! Le ibas a sacar la plata, pero cantando. ¡Así! ¡Yoconda! 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 ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Yoconda! ¡Yoconda! ¡Ay, por fin! ¡Dios mío, una buena noticia en esta casa! Genaro. ¡No, no! ¡Ya me perdió! ¡Sí! ¡No la han visto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me perdí! ¡Ay, ay, ay! ¡Señora! ¡Ya me dejaste botada! ¡Vengo caminando! ¡Los pies los tengo hinchados! ¡Ya! 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 ¡Ya, señora! ¡Ya! ¡Ya! ¡No hay por nada! ¡Pero no lo hubieras dejado así! ¡Le hubieras dado en adopción por lo menos a esta señora! ¡No! ¡No tengo ganas de escuchar tus chistes agrios! ¡Porque los pies los tengo hinchados! ¡No te voy a corretear con la chacleta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pero devuelva ese nido! ¿Dónde se vino robando eso? ¡Hoy he tenido un día horrible! ¡Y espero que no me suceda nada peor! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Silencio! 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 ¡Cansado de estar aquí, papi! ¡Disculpe! ¡No me diga papi! ¿Ya entonces cómo le digo, pues, papi? ¡Que no me diga papi! ¡Llámeme por mi apellido y mi rango, pues! ¡Ay, disculpe, papi! ¿Entonces cuál es su rango y cuál es su apellido? ¡Mi rango es comandante y mi apellido es serrano! ¡Ay, no! ¡Eso ya me di cuenta! ¡Sí sabe! ¡Por el acentito me di cuenta que era serrano! ¡Sí! ¡Ya me di cuenta de eso! ¡Es verdad! ¡Entonces cuál es su apellido! ¡Mi apellido es serrano! ¡Qué necedad! ¡Ya sé que es serrano! ¡Ahora lo que yo quiero saber es si es de la tacunga! ¡Oh, negrito, negrito! ¡No! ¡Lo que él está diciendo es que su apellido es serrano! ¡Por eso, pues, negra! ¡Tú también te pones necia, negrita linda! ¡Yo no sé si es de la tacunga, si es de pichichas! ¡No, negro! ¡Así como tómalas, serrano! ¡No es que viene de la sierra! ¡Ah, ya entendí! ¡Así como el apellido de nosotros! ¡Ah, serrano! ¡Comandante serrano! ¡Disculpe, comandante serrano! ¡Ya está! ¡Así es! ¡Bien! ¡Ah, un momento, un momento! ¿Me lo está diciendo por mi procedencia o por mi apellido? ¡No, no! ¿Cómo va a creerlo? Bueno, ahí sí lo sé, mejor dicho. ¡Ah, ah, ah! ¡Un momentito, un momentito! ¡Señor Serrano Costeño! ¡Tiene que aflojar a Kevin Agapito Diargo! ¡Por Dios! ¡Sí, señor! ¡Suelten a mi defendido! No, no se puede. ¿Y por qué? Porque lo que él hizo es grave. Intento de robo y de fuga. Y eso, eso no se hace. ¡Ah! ¿Y ya pusieron en la denuncia? No, pero nuestros oficiales ya le han de poner. Si no hay denuncia, no puede estar preso a mi defendido. ¡Ahí está! ¡Bien dicho! Pero nuestros oficiales encontraron fragancia. ¿Qué? ¡Mira, Dios mío lindo! ¡Pobre Kevin! Ahora hasta por no bañarse lo van a meter preso. Porque este sí que carga una fragancia de perro muerto. ¡Única! ¡Fuerte! 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 ¡Eh! ¡Señor Costeño Serrano! Oiga, ¿usted a qué hora sale de Franco? ¿Qué? ¡Oh! ¡Volantusa! ¡Dios mío! ¡Volantusa! A las seis. ¿Y cómo así la pregunta? Bueno, es porque justo a esa hora me dan unas ganas locas de comer un heladito acompañada de alguien de uniforme. Y esta vez sería usted. Y eso sí le voy a decir algo, el niño que está preso es casi mi hijo. Si usted lo suelta, mire, hago todo lo que usted quiera. Y si sale, yo le doy su escarmiento por coger cosas que no son de él. ¿Qué dice? No le vaya a avisar a mi... su mayor. Eso es un sí, ¿no? Está bien, yo a nadie le digo, guapo. Lo vamos a soltar, ¿ya? ¡Ah! Con beso y todo, con... ¡Mierda, pasa! Hablando a la plena, hablando a la plena. ¿Qué? Oye, tu mujer siempre fue así. De joven también era así. Bueno, ¿qué te diré? Ella sí que parece una princesa. Bien que lo agarraste, mijita. Es bien bonita, ¿no? Ajá. Oye, abuelita, a mí me gustaría en un momento ser así de la realeza. Que venga un príncipe y me lleve bien lejos de aquí. Oye, mijita, yo sí te veo porte de princesa, de reina. Y abuela. Deberías competir en esos concursos de reina de carnaval. A ver si ganas, por lo menos nos dan una libra de carne al año. Doña Soyla, permiso. Pase, Carmita. ¿Cómo así? Ay, aquí, ¿cómo le va usted? Mal, mija, muy mal. ¿Por qué mal? ¿Y por qué está mal, abuelita? ¿Le pasa algo? Cállate la trompa. Esto se le dio que estoy bien. Viene de pedigüeña, que si no es aceites, azúcares... Ay, doña Soyla, es su lengua. Ay, oye, mí también vas a decir que vienes a pedir nada. Pachote. ¿Viste? ¿Viste? Lo te dije. Ahí lo tienes. Pero eso sí, me lo traes como te lo llevas. Sí, no se preocupa. Diecisiete, Pepita. Diecisiete, hasta las Pepa las tiene contadas. Bueno, ya está bien. Me lo llevo, gracias. ¿Qué están viendo? La princesa Diana. Oye, se está casando allá por la Europa con ese príncipe. Mira, ella sí parece una princesa de cuentos. Qué maravilloso invento. La televisión, ¿no? Sí. Se le puede ver el vestido todo largo, maravilloso. Ay, de verdad que parece una princesa. Ese hombre la tiene que amar mucho, ¿no? Sí. Sí, ojalá. Porque esos que alardean demasiado, ¿eh? No les dura. Es verdad eso. El hombre demasiado celoso, el hombre demasiado cariñoso, seguro que tiene una moza. Ajá. ¿Usted qué cree, Carmita? Ay, sí, Carmita. Cuéntenos, ¿cómo es el suyo, ah? Eh, ¿sabe qué, doña Soyla? Yo me llevo el achiote y se lo regreso con las 17 pepas. No se preocupe. Dejé haciéndole arroz. ¿Ya vengo? Vaya, vaya, mi hijita, vaya. Ay, por Dios santo. Es tan bonito esa muchacha. Ella anda con esas sinvergüenza. Quítame, Carlita hermosa. Ay, así quiero que te cases. De blanco, de un carruaje. Pero primero, mamito, usted tiene que viajar para mí, consigue ese príncipe. Pero bueno, primero lo primero. Voy a cambiar este pañelcito. Esto es muy sencillo. Primero echamos talquito. Sí, talquito. Le ponen la mami. Y esto va así. ¿No? Ay, Carlita, lo estoy haciendo bien. No, mamita, otra vez ya no. Por favor, mi reina. Ay, ¿qué hice, Cástula? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que enfregarle el corazón a ese hombre, ah? Yo tenía que haber viajado por el mundo, pero no. Ahí dejé que me pongan la semillita. Para tener una bebe hermosa y hermosa. Y apestosa. Doña Cástula. Ay, al fin, al fin. Ay, doña Cástula, discúlpeme, me demoré. Ay, se demoró. Y de esa forma quiere ganar dinero siendo niñera. Ay, perdón. Mi pobre hija ahí está echada con el pañal mal puesto. Ya, ya, yo solo cambio. Oiga, ¿está viendo la televisión? ¿Está viendo que se está casando la princesa Diana? Hola, Carlita. Estoy maravillada, sobre todo. Porque mira, mira esa corona. Esa corona tan bella. Y esos aretes. Uy, mira esos aretes. Son igualitos a los míos. Se los iba a prestar a Gertrudis, que me los pidió. Te cuento. Ay, mi Lupe, ya vamos a ponernos estos aretes. Toda una reina, digna de una reina. Un cosito por acá. No, lo había tomado en cuenta, pero si tú hablas con Carlos, tranquilamente le puedes explicar la situación. Yo le mandé los dos informes. Sí. Ay. Pero eso a mí no me compensa. Me desmayo. Estás hermosa, toda una reina. Ay, Lucas. Mira, por favor, a la reina del mundo. Es una hermosura. Lu... Ay, Lucas. Ni me oye, Lucas. Me acuerdo cuando me decías... Mi reina. A mí no me venga con mi reina. Que no ve que no pude ver ni siquiera el matrimonio de la princesa. Y oye, ¿tú qué crees? Que los televisores nacen en los árboles. No, 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 no. Usted a mí me miente. Ña, 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 ña. ¿Cuándo te he mentido yo? Jamás te miento. Usted me dijo que me iba a comprar un televisor. Ya, ya, ya. No le da pena que tengo que andar como perro velando televisión ajena para poder ver la Leonela. ¿Y quién es esa? Ay, Jerónimo. No se haga la de la telenovela por la Leonela, la que es bien guapa, la que se parece a mí. Novela, novela. Por eso que las mujeres son así. Andan con uno y con otro por esas novelas. Eso sí que no, papi. Porque yo ando con un solo hombre que es usted. Porque no ve novelas, pues. Por eso. Ajá. ¿Y entonces usted que no ve novelas? ¿Usted? Yo. ¿Usted con cuántas anda? ¿Con cuántas anda qué? ¿Con cuántas mujeres anda? Habla hedónimo. ¿Con cuántas anda? ¡No, no, no! Yo solo ando con dos, como buen macho. Sí, y ni para una se alcanza. ¿Qué dijiste? Cuidado, cuidado esa trompa, cuidado. No, papi, déjeme terminar de hablar, le estoy diciendo, le estoy diciendo que no le alcanza para mantener, usted sabe las dos casas, no alcanza la plata, papi. Así que dígame, ¿cuándo va a dejar la cuchenta? No le digas la cuchenta, que ella es buena gente. Dígame, ¿cuándo la va a dejar? Pronto la dejo, pronto la dejo. Pronto, cuando me compre el televisor hablador. Cuidado, cuidado, cuidado. Papi, papi, mire que yo me hago la permanente para usted, para que usted me vea guapa, para que usted me vea así, rica, como a usted le gusta, papi. ¿Cómo me va a pagar así todo lo que yo hago por usted, papacito? Ya, 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 está bien, está bien. Ahora le digo a Carmen que se acabó todo, así que tranquila. Ay, papi, ¿en serio? En serio la voy a dejar, en serio la voy a dejar. Cuando la deje, se trae el televisor. Dale con el maldito televisor, no hay plata, no hay plata. Ya, se acabó, no hay. Ay, papi, es que yo aquí solita como que me aburro. ¿Se aburre? Sí. Usted lo que es una burra, usted no se aburre porque es una burrita. Papi, yo soy una yegua. ¿Una yegua? Una yegua. Sí. Llego a partirse, maldita. Papito, vamos a llegar muy bien a la semifinal del concurso de canto. ¿Me escuchaste? Quiero que estés muy bien. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mi amuleto de la buena suerte, papito. Así que te quiero ver bien. Nada de nervios, nada de nervios, no. Nada de nervios, nada de nervios, papito. Tú no estás nervioso, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Yo tampoco, yo tampoco. Ay, no, sí, sí, estoy nervioso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar todo bien, todo bien. Uff. Vamos a ir. Ahí dejo todo recogido, ¿sí? ¡Cástula! Doña Cástula, párate. Doña Cástula. Ese olor le puede hacer daño a la niña. ¿El acetona? Sí. No, si a ella le gusta, yo no, mi Carlita. Mira, que se ríe. Bueno, usted sabrá, es la madre. Oiga, ya comió a la niña. Carlita, ¿te das cuenta? Mamita, tú no me dices, yo no puedo hacer todo. A ver, aquí te pongo mi chiquitititita. A ver, aquí está. Ya, vaya, vaya, que yo se la cuido. Ya, pero échale un ojito ahí. Sí, 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 sí. A ver. Listo. El agüita caliente. ¿Qué es eso? Biberón. ¿Ya? Y leche. Lechita. Lechita. Ay, nada de leche, que mi Casimiro trajo de contrabando para... De los Estados Unidos, para vender las despensas. No, mi amor. Oiga, Doña Cástula, esto huele raro. Ay, sí, solamente leche, cariño. Ay, no. Hasta mareada me sentí. ¿No será que a ti se te hizo efecto el... ¿La se toman? Ay, no. ¿Qué? Ay, cariño. ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Sí, me llamo. Ay, no, no me digas. Toda mujer que se desmaya en este barrio significa una cosa. ¿Estás humo? No. Está encinta. Cállate esa boca, la tuya. Más bien, trae el agua velva ahí para levantar. Ya, ya, ya. Ay, sí, mi amor. Si no pasó nada, no pasó nada. Nadie se ha muerto. Ay, sí, sí. Ay, bueno. Mío, pobrecita. Mi amor, sí, sí. Muévete. Ya, ya, ya. Muévete. Bueno, bueno, quítale el pelo, por favor. Ay, Dios mío, que no, no. Ay, sí. Por fin terminó la de Fechers. Tanta tontería para que el hombre se la deje preñada y después busque otra mujer. Oye, abuelita. Si ese matrimonio es todo un sueño. Él es todo un príncipe y ella va a ser toda una reina. Él es bien ilusa. Esto solo pasa allá. En la vida real no es así. Ojalá y Dios me dé vida para ver que ese hombre, segurito, se va a buscar una moza. Ay, abuelita. A mí sí me gustaría casarme de blanco. De blanco. Me haces reír tú. De velo. De velo. Pero si ya lo viste, quedaste preñada. De velo y corona, digo. Por Dios santo. Muchachita, aterriza. Tú nunca vas a tener eso. ¿Y por qué no? Porque ya abriste las patas y quedaste preñada. Eres mujer soltera. Madre soltera con una hija. A lo mucho, mi hijita, tú te vas a casa de cremita. Café con lecho, blanco hueso. Usted dice que es bien mala, abuelita, conmigo, ¿no? Ay, yo conda, mi hijita. Yo no soy mala. Soy realista. A las mujeres con hijos, nadie las respeta. Y es mejor que te lo diga yo antes que te lo diga a otra persona. Dime, ¿qué hombre se va a acercar o quién se va a querer casar de blanco con una mujer con hijos? Sí hay. ¿Quién? Permiso. Compañeros, buenas, buenas. Mi Agapito Regalado Contento. ¡Sí! ¡Futuro abogado de los tribunales! ¡Ya! Buenas, buenas. Agapito, ¿todo listo, coleguita? Listo y relisto, compañero. Hoy salgo como abogado. Cueste lo que me cueste. ¡Ya llegué! ¡Ecuador de mi alma! Agapito, hermano querido, qué gusto de verte de nuevo. El gusto es mío. Oye, ¿y tú no te habías retirado? ¿Retirado yo? Yo estudié intensivo. ¡Ya soy abogado hace rato! ¡Abogado! ¡Si tú no llegas ni a Tinterillo! Agapito, no sabía. Él es abogado y además... ¿Qué va a ser abogado si a mí me copiaba en los exámenes? ¡Injurias! ¡Injurias tuyas! Yo soy uno de los más destacados estudiantes y deportistas de mi patria, Ecuador. ¡Ay, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A ver, ¿qué haces aquí? He venido a ver. ¡Ah, ha venido a verme! A ver cómo presento magistralmente mi tesis. ¡Sí! ¡Y a calificarte! ¡Oye, este más no cambia! ¡A calificar, me dice! Agapito, ¿no sabías? ¿Qué? El compañero se graduó con los mejores honores y ahora es el intendente de la policía. ¿Qué? Enrique, papito, escúchame. Ya mismo que termine la compañera de cantar, nos toca a los dos, ¿ya? ¡Ay, Dios! ¡Qué nervioso! ¡Qué nervioso! Es que te siento que estás nervioso. ¡Ay, nervioso! Sí, generoso. Estás transpirando. Ya suelta, suelta. Ah, ya, sí, sí. Pero sencillo, sencillo. Puedes comer lenteja rellena, guineo con ají, extracto de corazón de hormigas. ¡Rilísimo! ¿Y con eso qué hago? ¿Gárgara? ¡Claro! ¿Ah? Sí. ¿Está bien? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Un fuerte aplauso para premiar la actuación de Patricia Sainz Alvarado, que nos ha brindado un precioso pasillo. Y bien, seguimos de emoción en emociones. Ahora, traemos a un dúo. Se trata de Don Generoso Tomalá, que viene con su sobrinito, Genarito Tomalá, para adelantar nuestro programa con este hermoso tema. ¡El aplauso fuerte para ellos! Gracias, 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 gracias. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí con mi sobrino, Genarito, y vamos a interpretar un tema musical que esperamos que sea del agrado de ustedes. ¿No? ¿Verdad, mijito? Maestro, cuando quiera. Eso. No, no. ¡Corre, corre! Se enredó, se enredó, se enredó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se enredó la cinta, se enredó. Perdón, mil disculpas, ¿no? Sí, discúlpenme. Se ha enredado la cinta, se malogró, digamos, el momento en que estaba actuando don Generoso Tomala. Pero bueno, don Generoso, ¿usted sí puede cantar sin acompañamiento, sin vista? ¿Lo puede hacer? Sí. Sí, claro, por supuesto. Acapella, acapella. ¿Acapella? ¿Quiere cantar acapella? Sí, sí. ¡Que venga entonces el aplauso don Generoso Tomala, acapella con Genarito! Ministro, muchísimas gracias. Ministro, creo que perdimos. Creo que perdimos, pero ahí vamos con todo. ¿Usted, señor Intendente? Así es. ¿Y cómo te queda el ojo, ah? Sorprendido. Pero usted no tiene el lindarazgo. ¿A que no? ¡El pelón! ¡Lléveselo! ¡Rápenlo! ¡Cóctenle pelo! ¡Toritito! Y la señorita de la minifalda se me la lleva baje del van más abajo de los rodillas. Pero esa ley no es nada sorprendente. Sí, pero también voy a clausurar los bares, voy a clausurar las cantinas, voy a clausurar los prostíbulos y el lindar que en las calles. No, por eso no puede ser. No puede estar clausurar el lindar. Ahora sí estás sorprendido, ¿no? Pero más sorprendido te vas a quedar cuando te diga quién te va a tomar el examen. Y ahora sí me voy a desquitar de todo lo que me hiciste. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando encamabas que no me dejen entrar a clases? ¿Cuando me pusiste a pomecer a galleta porque no puedo pronunciar a R? ¿Te acuerdas? Pero eso son cosas de estudiantes, señor intendente. Mucha risa, ¿no? Ahora sí te vas a reír de verdad porque sí sabes quién te va a tomar la tesis, ¿no? Usted, señor intendente. Así es, tome asiento, señor Galado. Señores estudiantes, vamos a comenzar el examen. Señora Capito Galado, contento. Exponga su tema. Jajajaja. Oh, gracias. Excelentísimo Como magistrado, digno y representante del cabello puenteño. Ya, 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 ya. Diga su tema. Bueno, el tema que he preparado es sobre los derechos inalienables de la herencia. No, 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 no. Abogedo, abogedo. ¿Qué es la ley? La ley. Bueno, ese no es mi tema que iba a hacer realidad, pero bueno, ni modo, ya que estamos. Bueno, ¿qué significa la ley para mí? Bueno, la ley para mí significa que es lo más importante. Y significa que nos ayudemos los unos a los otros. Es darle la mano al que está caído. No es hundirlo acusándolo de crímenes, mandándolo a la cárcel. No, señores. Es brindarle una oportunidad al que nunca la tuvo. Y nosotros, como abogados, debemos vigilar que esa ley se cumpla para que esa persona que necesita ayuda pueda vivir tranquila y en paz. Y así aportar un granito de arena a este mundo que es hermoso. Pero siempre y cuando haya personas que nos ayudemos como hermanos. ¡Como hermanos ecuatorianos! ¡He dicho! Ay, mijito, sí, viste, perdimos. Todo nos salió mal, todo nos salió mal. Se enredó la cinta, tú te olvidaste de la letra. Encima de eso se me salieron los gallos a mí. Todo salió mal, mijito. Pero bueno, por lo menos, ¿sabes qué? Vinimos a concursar, ¿sí o no? Eso es lo bueno. Y como decía mi abuela, si la suerte te da la espalda, cógele. ¡Señor, tómala! ¡Señor, tómala! ¡Sí! ¡Señor, tómala! ¿Por qué se va? ¡Ah! ¿Dónde va? ¿Cómo? ¿Por qué nos vamos? Nos vamos porque ya es hora, señor. No es que perdimos. No, no, no se ponga así. No se ponga triste. ¿Por qué? A ver, cambie ese rostro. Sí, pero ¿cómo así si perdimos, pues? Porque le tengo una buena noticia. ¿Qué? ¿Bajó la inflación? No, no, no. Bajó la inflación. ¡Clasificó! ¡Clasificó a la gran final! ¿Estás escuchando, papito? ¿Cómo que clasificamos? No, no entiendo, no entiendo, pero si ahí no decías eso. ¿Cómo así? Lo que pasa es una cosa. De que no hay quien represente a la provincia. Ya. Y entonces usted va a tener la oportunidad. ¿Me está hablando en serio, señor? ¡Le estoy hablando en serio! ¡No le estoy mentiendo! ¡Qué lindo, señor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Felicitaciones! ¡Está escuchando, mijito! ¡Qué bien, qué bien! ¡A prepararse! ¡Gracias, gracias! ¡Señor, tómala! ¡Felicitaciones! 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 ¡Señor Intendente! ¡Señor Intendente! ¡Señor Intendente! ¡Que ya no fui! ¡Que ya no fui a cuando vieron! ¡Que ya no fui! ¡No, no, no, no! Era para saber cómo salían en el examen. Todavía no. Todavía tienes que participar el estudiante Ramírez. Si el estudiante Ramírez lo hace mejor, pasa de año él y se cadúe de abogado. ¡Estudiante Ramírez! ¡Dígame, señoría! ¿Qué es para usted la ley? La ley y el orden. ¡Excelente! ¡Majistad de estudiante Ramírez! ¡Usted se acabó de abogado! ¡Excelente labia, compañero! ¡Gracias! Y excelente para mí también, señor Intendente. No, no, no. Más bien regular tres cuartos. ¿Cómo regular tres cuartos? ¡Si yo lo hice mejor que él! Ah, o quieres regular o repites el año. No, 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 está bien, está bien. Regular tres cuartos es excelente para mí. ¡Así me gusta! ¡Amigos! ¡No! Yo te quiero por olvidar cómo me molestaban en clase, como encamadas, como me ponías a pojo. ¡No! ¡No puede ser! ¡Yo no te lo voy a perdonar nunca! ¿Ustedes también acualitaban? ¡Carmen! 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 Apenas, se puso un poco malita en la tienda. ¡Gracias! ¡Despensa! ¡Eso! ¡Y basaste! ¡Gracias! ¡Gracias, don Casimiro! ¡Gracias! ¡Ciérreme la puerta por fuera, por favor! ¿Quieres preocupar? ¡Gracias, gracias! ¡Mamita, por favor, vámonos! ¡Vámonos! Hola, gracias, doña Castilla. ¡Vamos! ¿Te sientes mejor? Sí. Ya el marido pasó. ¡Qué bueno! ¿Por qué tengo que decirte algo? Estoy embarazada. ¿Qué? Sí. Oye, que tú eres tonta, eres bruta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a venir a preñar nuevamente? ¿Que eres loca? Peor sin dos reales en el bolsillo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? Oye, que te vas a ir a tener una달� işiuda. Gracias por ver el video.